Es necesario señalar que dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra salvaguardado el derecho a todos los mexicanos a la libre manifestación. Es también muy claro cuando señala que siempre y cuando no afecte a los derechos de terceros. Hoy, en este honorable Congreso, se ha presentado a lectura un punto de acuerdo por la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, impulsado por el diputado Javier Ortega Vila, que a todas luces refleja la poca disposición que existe para resolver los asuntos y las demandas de las clases más desprotegidas. Intentar exhortar al Ejecutivo a caer en la tentación de utilizar las fuerzas públicas para vivir el derecho a manifestarse del ciudadano, es tanto como invitar a que este se convierta en un estado represor y protector de la incapacidad de los funcionarios de cualquier nivel. Me llama mucho la atención lo acontecido en el municipio de Sechacán, donde dentro de una manifestación que se sale de contexto, se llega a la agresión, a la violencia, pudiéramos decirlo así, que es lo que se ve ya por consecuencia de los compañeros que se manifiestan en el Palacio Municipal, pero de igual manera de pronto se quejan y se duelen los compañeros de un monstruo excesivo de la fuerza pública. La elección de agentes municipales y comisarios municipales tiene un origen viciado cuando los presidentes municipales se involucran por demás en el control absoluto de la imposición de los comisarios y de los agentes, porque terminan siendo los operadores político-electorales de las campañas del PRI o del PAN. En el camino real ha existido una manipulación terrible con los programas sociales que en su momento tuvo el PAN y luego termina siendo del PRI. Los hechos ocurridos en el Sechacán fueron sin duda constituidos de delitos. Se sometieron, se cometieron daños severos en nuevas instalaciones del municipio. En casos como este, además de los daños materiales, se altera la paz social, que es el valor fundamental de la convivencia. Y lo peor que puede ocurrir es la impunidad. Justificar el vandalismo, así sea en el discurso, solo conduce a más violencia. No es posible que por diferencias en elecciones internas en una comunidad como Chucanán, un grupo minoritario se pronuncie de manera violenta, asalte, agreda y destruye impugnamente. Reconocemos el derecho de todos a protestar, a disentir, a inconformarse, pero no por la vía de la violencia. Sí, estamos a favor de la aplicación de la ley. Sí, estamos a favor de una investigación profesional para proceder quienes resulten responsables de hechos delitosos. Pero también estamos a favor de que no se amenace, de que no se intimide y que se respete la ley de manifestación de las ideas. Todo conforme a la ley y todo conforme a la ley. Sería interesante preguntar cuánta capacidad de diálogo tiene el presidente municipal. Efectivamente, un vidrio roto y demás no garantiza represiones, ni que entonces ahí sí la policía pueda actuar con gran seriedad y esa fuerza tan ruda que tienen para defender a los campechanos. Pero tomé este momento la tribuna para tomarle la palabra al licenciado Carlos Martínez, porque es interesante y a veces las oportunidades no se dan a cada rato, en la vida solamente y cero una vez. Y si no la aprovechas, pues ni modos. Y el cuestionamiento y la pregunta de cada uno de los campechanos es 35 diputados flojos, ¿qué hacen? ¿Qué están haciendo por Campeche? Y se los digo con cariño y respeto, porque a todos nos dicen así. Yo creo que hay que hacer un alto. Por lo tanto, la demagogia en este Congreso debe de pasar a otros términos. Cuando hay en esta tribuna diputados de tierra que han dado la cara en esta contienda a la gente. Hay necesidades claras, definidas y que hay que hacerlas con mucha responsabilidad. Llevamos un mes en esta legislatura y hay que hacer las cosas con mucha responsabilidad y compromiso. Hay temas que se están dando en esta legislatura que tienen gran relevancia, pero también, que vamos a escuchar a la diputada, ya en dos ocasiones ha comentado calificativos para todos los diputados. Creo que hay que ser muy respetuosos y responsables para poder tomar la tribuna. Acá no hay diputados flojos, hay diputados comprometidos con la población. Solamente son dos días a la semana, compañeros diputados. No se exalten un día que tengamos que trabajar un poquito más, ¿no? Pero yo quiero decirles, solamente aclararle al diputado que nos deserió, porque no me gusta que luego se interprete el que dijo y no lo dijo. Fui muy clara y preciese. La gente, la ciudadanía, los etiquetas están incluidos, yo no dije 34, no dije 35 diputados flojos. Y eso no es ofensa. Decir lo que dicen, de allá para acá, o sea, si nos ofendemos, pues yo creo que hay que hacer algo para que la gente no vea ese aspecto que está viendo de esta legislatura lenta, tibia, sin propuestas, sin avances. Efectivamente, lo que dijo la diputada Ana María Suez, lamentablemente, si la materia gris no le da lo suficiente para entender las palabras, pues es lamentable. El sentido de la ciudadanía es ese, de que nosotros nos robamos, nos lanzamos la larga y aquí nos enriquecemos. Eso es. Y si no es así, díganselo y respondan a la ciudadanía. Pero así como en el caso de Sechacán, lo dije, que dice el diputado, que ya se atendió, qué bueno, me preocupó nada más la declaración que hace el alcalde, que casi, bueno, vamos a atender que el originó, si alguien nos manipuló, si alguien nos indució, analicemos esa situación y resolvamos entre todos y entre todos nosotros y tenémonos el color y asumamos la responsabilidad, insisto. Y allá en Carragún, me conocen como un hombre de trabajo, responsable de compromiso. y de un mes y días que tengo aquí, ya me dijeron, ignorante, que no fui a la escuela, que no saben qué hago aquí. Digo, no le pusieron nombre, ¿no? Porque luego dicen, la gente dice, el pueblo dice, que yo no fui a la escuela, que no saben qué hago aquí. Hoy me dicen flojo, y créanme, que podría ser ignorante, pero flojo no. Y la ley de la gente está acostumbrada a ver los dictadores, como se ha dicho acá, de flojos levantaderos, que le llegan al precio, y que el pastor se te invita la línea a seguir. Comprateros, yo creo que, más que subir a tribuna, y de tener el récord de quién sube más, creo que hay que subir con una mentalidad propositiva.